Hola, buen día Miguel Ángel, ¿cómo estás? Hola Andrea Buen día a todos, cuántas caras, cuánta alegría estar por acá ¿Cómo estás Julio? Está espectacular hijo, muy bien Estamos conectados entre todos y van hablando de a uno, así que nos vamos a tener que escuchar Qué lindo poderte ver acá La verdad, nuevamente, es una felicidad grande que podamos estar He escrito algo, algo para ti Y entre compartir esas charlas amenas con mi compañera Brenda, con quien nos sumamos a estar juntos Emprendimos este viaje, por encontrarlo desconocido Moviendo la memoria y un anhelo que permanece, que ojalá si no pueda algún día saber de su familia Tantas palabras tan lindas, la verdad La primera vez que me encuentro como esto coincido con alguien de mi país, con un paraguayo Entonces, ahí sentí como una conexión más interior, no sé cómo explicar esto ahora Le quiero agradecer por darme una experiencia tan bonita A pesar de la distancia, fue excelente la comunicación y esta experiencia que gané Gané un amigo más Siempre lo llevaré en mi corazón Muy bonita tu carta, Carolina Muy linda la palabra Se lo agradezco de corazón Yo le quería dar las gracias Por su bondad, por su paciencia, por su sabiduría Un contacto muy hermoso con esta chica colombiana Y te juro que hablo con ella, pienso que acá se termina y me emociona Esto es como que te motiva, como que representa el camino por el que hay que ir, el camino por el que hay que transitar El alma del programa lo tienen ustedes, los voluntarios, la gente de los centros Eso es maravilloso este programa y agradezco a los compañeros de la tercera edad De abrir el corazón para contar y escuchar y ser escuchado por los jóvenes Voy a anotar que ya, no soy el mismo de la vida Espectacular, amigo Gracias Gracias a ustedes Espectacular, amigo Un beso, amigo Un beso, amigo Un beso, amigo Chao, nos vemos Chao 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 Chao, gracias Chao, gracias Chao